Al término de la inauguración de la Reunión Anual de Industriales 2016 en la ciudad de Guadalajara, organizada por la Confederación de Cámaras Industriales, el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, mencionó que el programa de El Buen Fin podrá dinamizar la economía y el mercado interno, por lo que recomienda a los empleadores adelantar el 50% del aguinaldo a sus trabajadores. Esto está siendo una muy buena práctica, el que se adelante pago de aguinaldo es una parte para que un fin de semana los factores de la producción y por eso sirven los acuerdos tripartitos, se comprometan a hacer cosas que le beneficien al bolsillo de las familias. El Buen Fin ha sido una gran experiencia, una muy buena experiencia, la Secretaría del Trabajo participa con crédito Infonacot, que rápidamente lo distribuimos, que es el de más baja tasa de interés a más largo plazo y que le permite a la gente, si va a hacer una deuda y contratar una deuda, que sea una deuda sana. En otro tema, Navarrete Prida dijo que una vez que se apruebe el paquete presupuestal para el 2017, gobierno, empresarios y sindicatos se sentarán para evaluar la posibilidad de incrementar el salario mínimo. No es una decisión que le corresponde solo al gobierno, es una decisión tripartita y que en este caso tiene que ser de un amplio consenso, porque no se trata simplemente de elevar el mínimo y ponerle un número, sino de ver cómo se generan acciones transversales para que esos microempresarios, muy pequeños empresarios, que son los que se rigen por el mínimo, igual esos trabajadores, y que no les han cambiado sus condiciones productivas, no reciban un aumento o un impacto que tienen que pagar por aumento de salario, que no lo pueden resistir. Sobre la reforma en materia de justicia laboral, celebró la aprobación en comisiones del Senado de la República de los artículos 107 y 123, y confió en que en breve se concrete en la Cámara de Diputados. Con información de Armando Pineda e imágenes de Enrique Romero. Enviados. Notimex.